¿Qué es el compromiso de Fidel? Después, como funcionario del Ministerio de Educación, como maestro formado, ya no voy a olvidar los momentos que vivimos, cuando comenzamos como parte de la batalla de ideas, el primero de los programas que él defendió y decía que la preparación para que los muchachos aprendieran a ver televisión, para que usaran las tecnologías, eso evidentemente iba a tener un impacto muy grande en la educación. Yo recuerdo que se ha quedado con mucho rigor cómo se iban cumpliendo los planes de entrega del equipamiento. Y recuerdo los compañeros de Copestera, los compañeros del Ministerio de Comunicaciones, explicando cuál era la situación. Y después entonces, con la dulzura tremenda, automáticamente cuando iba a hablar con nosotros, con los maestros, volvía esa voz con esa ternura para hacernos entender una vez más de la necesidad de lo que estábamos haciendo. Yo siempre le vi ese amor, en definitiva, ese niño que siempre llevó dentro y sobre todo hacernos entender siempre a los maestros que la razón de ser de nosotros eran los niños. Tuve la suerte de estar en el momento indicado cuando también quiso hacer el canal educativo. Y recuerdo ese discurso de inauguración del canal educativo, cuando él empieza a decir que se apuren. Apúnense, apúnense. Y no se lo estoy dando a los constructores, se lo estoy dando a los profesores. Se lo estoy dando a los organizadores del programa, a los que tienen que llegar que llenar horas y horas. De programación. Y arrancamos en aquel canal educativo, en vivo. Recuerdo que hubo un tiempo donde había una hora del día, donde incluso muchas veces llamaba por teléfono a la dirección de televisión educativa para felicitar al profesor que había dado la clase que él había visto. Recuerdo un día que un profesor había dado la clase de la caída del campo socialista. Y te podrás imaginar una llamada de Fidel para felicitar al profesor que había dado la clase. Y realmente todos los que estábamos en ese nacimiento del canal educativo, teníamos la sensación de que cada una de las clases que nosotros teníamos, Fidel la estaba viendo. Y por tanto nos preparábamos para los niños, pero nos preparábamos también para Fidel. Y de vez en cuando también nos mandó su regalito para que nos prepararan mejor. Muchos libros nos mandó, nos mandó equipamiento para que los maestros se prepararan mejor. Aquel proceso terminó cuando cumplimos el primer año en una mesa redonda. Y cuando supimos que en la mesa redonda iba a estar el comandante. Realmente fue una fiesta para los profesores que estábamos en el canal educativo, para todos los trabajadores que estábamos en el canal educativo, pero especialmente para los maestros. Porque una vez más entonces Fidel iba a estar con nosotros, iba a decirnos qué le parecía lo que estábamos haciendo y sobre todo nos iba a guiar en qué es lo que debía ser un año después la televisión educativa. Y esa realidad de aquellos días realmente impactaron mucho a los maestros. Tanto es así que hoy, casi 20 años después, estamos todavía juntos. O sea, hoy Cinesoft es aquel grupo de maestros que estábamos o haciendo software o haciendo televisión juntos tratando de hacer entonces otra televisión y otra tecnología más actual a los momentos tecnológicos que vive el país. Él decía que se podía usar la televisión para hacer procesos de alfabetización. En ese tiempo ya triunfa Chávez y empiezan todos estos procesos que se dan en América Latina y que todos tenían, también porque Fidel los había enseñado, tenían la conciencia de que había que empezar por alfabetizar al pueblo. Nadie puede pensar en la libertad de los pueblos si primero no piensa en alfabetizarlo. Estar yo involucrado en esos temas también es un privilegio que le debo también y eternamente le deberé a Fidel. Cada avance que teníamos, cada punto de alfabetización que abríamos de nuevo y llegaban los datos a él, él se iluminaba. Él veía cómo íbamos ganando la batalla e inmediatamente empezaba a controlarla. Y ahí mismo volvía con la fuerza que lo caracteriza, con la firmeza del militar que es, de la estrategia que es, a dejar claro que no podemos perder el tiempo para ganar todas las batallas y después volver con esa ternura a mirar a los maestros. Y así, le agradecemos con todo honor y respeto a tu mandato y a la revolución. Por Fidel también, entonces me acerco también a los audiovisuales. Bueno, sabes, yo soy maestro realmente, pero un día en el Palacio de Convenciones él estaba reunido con los 100 valientes, aquellos primeros muchachos, que él le llamaba así, los 100 valientes, porque fueron 100 muchachos que se prepararon como profesores para la secundaria básica, donde él los invitó a que dieran no solo una asignatura, sino que dieran todas las asignaturas posibles para que la influencia con el niño de secundaria básica fuera más directa, fuera más clara, fuera de más conocimiento de la realidad de cada uno de esos niños, de su familia. Él le decía que ellos como maestros tenían que conocer lo que se hacía en Cuba con los niños sordociegos. Que lo que se hacía con los niños sordociegos era una forma de hacer una atención individualizada a cada niño, porque cada niño era distinto. Y como maestro fin tomó nota de todo lo que decía Fidel. Y salgo a investigar. Y entonces recuerdo que un profesor del Ministerio de Educación me lleva al salón de los niños sordociegos que había en Ciudad Libertad. Y ahí es donde primera vez yo digo, yo tengo que hacer de esto un material audiovisual. Que después que entonces toqué una cámara, que supe lo que es edición, supe lo que es hacer producción, no he dejado de hacer, ¿no? Eso se lo llevo yo también a Fidel. Y ahí empezamos a hacer entonces otra forma de hacer televisión. Empezamos a hacer software educativo desde las universidades pedagógicas. Aquel pensamiento, aquella seguridad de Fidel, de que la tecnología, puesta en buenas manos, puesta en manos de los maestros, puede llegar a transformar la vida de los niños, puede llegar a transformar la educación, hacer de esa escuela más rica, más sabrosa, como él decía. Hubo un momento en que todo lo que se usaba en Venezuela para apoyar los programas educativos se hacía en Cuba y con maestros cubanos. O sea, el Yo Si Puedo Seguir, que es la campaña del sexto grado en definitiva, los maestros que salen en las teleclases eran maestros cubanos. Y con Riva lo que se indica es que ya tenían que ser maestros venezolanos. Y realmente era como volver a vivir el nacimiento del canal educativo allí en Venezuela. Yo lo voy a recordar siempre como un maestro. Yo sé que fue un estratega, yo sé que fue un militar. Pero Fidel, sobre todas las cosas, fue maestro. Él educó a un pueblo y nos ha educado para, con el dolor en el alma ahora, saber que la responsabilidad que tenemos es seguir para adelante con la obra que él pudo hacer, con la obra que él nos deja, de que la misión fundamental que nosotros tenemos es formar cubanos, cubanos patriotas, cubanos fieles a su historia. Y los maestros tenemos que recordarles siempre que Fidel es para todos los tiempos, que Fidel es Cuba y que Fidel es el único que nos va a poder, desde donde esté, llevarnos para adelante.